¡Bumbia! Para Ana y su pequeña Yarubi A Verónica yo la quiero Porque ella es mi único amor Pero creía que era cansado Es por eso me abandonó Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la amaba yo Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la amaba yo Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la amaba yo Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño A Verónica yo la quiero Porque ella es mi único amor Pero creía que era cansado Es por eso me abandonó Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Se fue, se fue, se fue mi amor Sabiendo que la maño Sabiendo que la maño Sabiendo que la maño Sabiendo que la maño Sabiendo que la mañño Sabiendo que la maño Sabiendo que la maño ¡Gracias!